¿Qué tal amigos de Refri? ¿Cómo están ustedes? Chivas vuelve a Televisa y eso me da mucho gusto porque la verdad de las cosas es que Chivas no merecía estar escondido en una cajita que no veía absolutamente nadie y me da gusto también porque esto comprueba lo que decíamos del señor José Luis Higuera que no es más que un padrote del fútbol que se le montó a otro padrote del fútbol como es el señor Vergara y que le estaban dando a Chivas totalmente en la torre lo estaban escondiendo cuando Chivas debe ser un equipo esplendoroso que todo mundo vea porque es uno de los equipos con más tradición y más historia importante en el fútbol mexicano ahí está señor Higuera trágese sus palabras trágese su orgullo trágese sus mentiras trágese la verdad su falta de ética y de moral Chivas regresa donde debe estar con el pueblo para el pueblo y del pueblo y solamente en una televisora con gran capacidad como lo este de visa o algunas otras por supuesto que hay también por ahí pero eso de Chivas TV es una verdadera vacilada una estupidez que fue un robo y a ver ahora cómo le devuelven el dinero a toda la gente que pagó por adelantado eso es lo de menos lo demás es que Chivas ya está otra vez donde debe estar con el pueblo para el pueblo y del pueblo y del pueblo y del pueblo